Está bien, pero hay algunas cosas que no estaban. Vamos a ver. No sé muy bien en los objetivos cómo se ganan puntos. ¿Cómo se ganan puntos? Sí, sí, sí. Pero es que no lo pone por ahí. Pero ahí no pone ni en los objetivos de selección, ni en los métalos puntos. Todo depende de la rueda. ¿Qué es? Porque le tiene que decir. Pues si ganan puntos, deja por más. Tiene que decir cuál es el objetivo de selección. El objetivo de selección es que ganan. Y tú con esto sí ganas. Ganar el juego. Por eso pone ganar los miniforos. Ya, pero para ganar los miniforos se da el punto. Al ganar los miniforos, ganar el punto. Ah, bueno, pues eso es lo que tenéis. Para luego, ¿sabes? De la otra forma, en el métal, ¿quién gana? El que ha ganado más esto tiene más puntos. En el tiempo, no habéis puesto el tiempo motor. El tiempo motor dentro del objetivo no lo ha dado. Por lo demás, está bien que habéis puesto ahí algunas clasificaciones y calificaciones. Los dibujos, esta es la organización de gráfico inicial, que está muy bien. Pero después, en los gráficos siguientes, no habéis puesto nada más que desplazamiento de línea recta. O sea, por eso te lo recomiendo. Están en todas las líneas rectas por alguna razón. No habéis preocupado en hacer los dibujitos. No hemos caído por el director. No habéis puesto nada más que desplazamiento de los dibujitos. Bueno, no he puesto nada más que desplazamiento de la película. No habéis puesto nada más que desplazamiento de la película. Están en todas las líneas rectas, pero no hay ninguna. No habéis puesto nada más que desplazamiento de la película. Y es la ruleta lo que vamos a jugar. ¡Hola chicos! ¿Me escucháis? Nuestro juego se llama la ruleta, la ruleta de camp. El juego consiste en un montón de minijuegos en los que jugaréis los diferentes puntos que tomen la ruleta que están en el centro. y luego jugaréis según los puntos que habéis conseguido en un juego final que consistirá en tirar todas las plantas que estáis desagrada de allí tenéis que jugarlo en ese juego final para ganar ¿ha quedado claro? sí vale, los objetivos motores vamos a trabajar trabajamos coordinación, trabajamos resistencia y fuerza el objetivo de consecución como ya he dicho será ganar todos los minijuegos que podáis para luego tener más ventas a la hora del juego final y el objetivo es conseguir derribar el máximo del cono con los puntos que habéis conseguido en los 8 y ya está estáis ya dirigidos en dos grupos así que a la 9 te diría no, 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 no. ¡Gracias! 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 Encontrar algo que hay escondido en el pabellón, el primer equipo que lo encuentre, gana los 500 puntos, está escondido en el pabellón algo que no suele estar en un pabellón. ¡Va! ¡Es vuestro precio! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que no suele estar en un pabellón! ¡Vamos rápido! ¡Eso! ¡Eso! ¡La taquilla! El equipo que... Es que no está en un pabellón, ¿no? ¡Que no está en un pabellón! ¡Ah, vale! ¡Venga corriendo! ¡Esta es caliente! ¡Esta! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Secát en un pabellón! ¡See și4! ¡GEA! ¡No! ¡No! ¡Qué regal! ¡Nos! ¡Chin santos! ¡Non! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, ¿qué pasa? El vuelo, el bolsa, una de las piernas que hay que ir. En el equipo negro y la piel, el tipo blanco. Rafa va a la partir. Unas piernas para la playa. Este pasa muy de fichulo y la vengan a ser alrededor. La corral. Es más difícil para la rodilla, ¿vale? Vale, escabizos, vale. Y la caja de la mitad. Usa, ¡vale! ¡Eh! Cuando la miráis una lata, también estáis corriendo. Y luego toca la lanza de venir y le tiró a otra, ¿vale? También lo que podéis hacer después de la primera balanza es ir al equipo contrario a borrar la primera balanza que ya estábamos juntos, ¿vale? Pero si me coloqueis en la balanza, aquí estáis poniendo a la balanza y volviendo a la balanza Siempre caerá la balanza, ¿vale? ¿Vale? ¿Seguro? Vale, o tiró la balanza con la piedra, o va y vuelve la balanza No se me coloqueis en la balanza Porque baja el equipo que va a dar a la izquierda ¿Vale? ¿Cuánta balanza tiene que dar a la altura? Si no la alabanza, Paito ¿Vale? Si no hay cuando la abandaba No, toca la grada bajo Ya tengo cojo el ir ¡Venga rápido, chicas! No, el segundo es para abajo No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡No! 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 Inierto ¡250! ¡Venga, aquí juego! ¡Llevo! Llevo la albóndiga Llevo la albóndiga Llevo la albóndiga Equipo negro en este lado, equipo blanco en ese lado ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!